Millones de años atrás, un viento cambiaría la historia de la humanidad. Ahora despertamos por fin, a la noche más deseará. Abrir bien los ojos, mira a tus costados, vas a notar que estás vivo. Dirección Amida, desde ahora. Mi amor. Y yo me invito, me invito, con más gracia. Solo pienso en ti, y sueño, mi bella María Juana. Al año que viene, después tienes que volver a soñar por ti, por ti. Soy ya, soy ya, vuelve a soñar por ti. Soy las matracas, acepto el corazón. Por mí, te invito, de mi amor. Soy ya, soy ya, soy ya. 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 Soy ya. Soy ya. Soy ya, soy ya. Soy ya. Soy ya. Soy ya. Soy ya. Hoy tengo pena en el alma Tú te irás y jamás volverás a mí Y ya no me quedan más lágrimas Con su adiós, ella se las llevó Proyección Andina Somos los mejores Vivos Emperadores de la Salva Proyección Andina Y ya no me quedan más Con boquillas mentirosas Convivaron mi corazón Y en el bolso de esas palabras Se encontraron el gran amor Baila, 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 baila ¡Vamos a morar! Bailar con amor Sígueme ¡A bailar zambita! ¡Fuerza, Capuera! Así se baila mi negra Así, 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 monito ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Sí, ¿por qué me enamoré de ti? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Listo! ¡Ajá! ¡Sasado, mi corazón! 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 ¡Sasado, mi corazón!